Hola amigos, soy Damaso, mi web es la cocina de Masito y hoy os traigo un sándwich súper fácil, el famoso sándwich Montecristo. Una receta muy sencilla que vas a tener preparada en escasos minutos. Así que si quieres ver cómo preparo este sándwich, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Adiós! Para realizar el sándwich Montecristo vamos a utilizar pan de molde sin corteza. En dos capas vamos a untar mayonesa casera. La cantidad al gusto, pero echar una capa generosa que esto le va a dar un toque buenísimo. Así que quede bien untadita. Untamos la otra rebanada y ahora en la rebanada del medio vamos a untar una buena capa de mostaza. Si no te gusta la mostaza, no se la pongas. Pon solo la mayonesa, por eso no hay ningún problema. Esto se trata de que la cocina la hagamos a nuestra manera. Si no nos gusta un ingrediente, lo sustituimos por otro y apañado. Pues ahora es tan sencillo como colocar un par de rebanadas de jamón de york encima de nuestro pan con mayonesa. Otras dos sobre el que está untado de mostaza. Y ahora lo suyo sería que pusieses queso cheddar o queso goudap. Pero a mí el queso que más me gusta es el queso abarti y es el que voy a poner. Con que sea un queso que funda bien es más que suficiente. Así que poned el queso que más os guste. Colocamos ahora una parte encima, intentar que quede cuadrado. La que teníamos untada con mayonesa. Le damos la vuelta y se la colocamos así cerrando el sándwich. Y ahora una de las partes importantes de las recetas es que el sándwich lo aplastemos un poquito. A ver, no que lo maltratemos y lo dejemos plano plano, sino que lo aplastemos un poquito para que a la hora de freírlo nos resulte mucho más cómodo. Pues ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por huevo. Al huevo le vamos a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta negra molida, un poquito de nuez moscada, que esto le va de maravilla. Y dos cucharadas de leche, como estas. Lo vamos a batir y a integrar todo. Y una vez que lo tengamos bien batido, empezamos pasando los cantos, que se impregne bien todo el sándwich. Y luego ya los laterales, así. Y con el sándwich bien empapado, ponemos en nuestra rustidera, en nuestra sartén, un poquito de mantequilla a fuego medio. Es importante, fuego medio. Ahora vamos a tostar el sándwich y no quiero que el fuego esté súper alto, sino se nos podría quemar. Vamos a esperar a que se deshaga. Con la mantequilla ya deshecha, incorporamos nuestro sándwich. Como os digo, temperatura, fuego medio, a 4 sobre 9 que tiene mi inducción. Cuando ya lo tengamos tostado por un lado, le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a hacer por los cantos también. Lo vamos a dejar que se cocine por los cantos. Lo dejamos que se haga otra vez por el otro lado. Y lo vamos cocinando también por los cantos que nos queden. ¡Madre mía, qué olorcito que me está subiendo! Así que se vaya cocinando. Nos queda un canto, le ponemos por el canto que nos queda. Y cuando ya lo tengamos cocinado, lo podemos sacar a un plato. Yo en este caso he elegido una pizarra negra, pero lo puedes poner donde más te guste. Fíjate cómo escurre el queso. ¡Madre mía, qué espectáculo! Y como me imagino que lo querrás ver por dentro, te lo voy a partir para que lo veas. ¡Oh! Yo ya estoy salivando. Fíjate, ¿eh? Fíjate qué interior que tiene. Mira, 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 mira. Espectacular, que lo disfrutéis. Un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y recuerda, si pinchas aquí abajo, te voy a enseñar a hacer otro sándwich espectacular. Y si pinchas aquí arriba, te vas a suscribir a mi canal secundario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Oh! ¡Gracias!